El ritmo cotidiano, día a día, uno exactamente igual al otro. Se dice que el hombre es un animal de costumbres. ¿Por qué? ¿Tanto esfuerzo nos conlleva enfrentarnos a nuevos obstáculos, nuevos retos, nuevas formas de vivir? Nos dejamos llevar demasiado a menudo por los automatismos, hasta el punto en el que toda nuestra vida se convierte en una rutina. Es en este punto donde el ser humano deja de vivir. Muchas personas se dan cuenta de esto, pero no llegan a poner ninguna solución, siendo las causas principales la situación económica, la comodidad, el miedo. Es así como se vuelven mediocres, incapaces de luchar por una meta, carentes de personalidad. ¿Qué es esto? Hoy es tu día de suerte. Acabas de ser seleccionado para venir con nosotros a la próxima reunión de ejecutivos de empresa que se va a celebrar en el evento de Cancún. Esto sin duda le va a dar un gran impulso a la compañía, del cual estamos seguros que sabrán sacar un buen beneficio. Muchas gracias, pero esta semana no me viene muy bien. Tal vez podrías escoger a otro. Seguro que los hay muy cualificados. ¿Estás seguro? Mira, eres la persona que más horas inviertes en nuestra empresa y pensamos que te vendría muy bien un ascenso. No, no, gracias. Como iba diciendo, la rutina apesta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.